En el vídeo que tenemos hoy os voy a dar códigos para vestiros de los personajes de The Amazing Digital Circus en Brookhaven Van a pasar muchas locuras y va a ser muy divertido, espero que hayáis todos muy preparados Pero antes de nada te doy 3 segundos para suscribirte al canal si no estás y deja un like a este vídeo Ahora si que si, empezamos Bueno gente ya estamos listos para un vídeo muy especial, os voy a dar códigos para vestiros de los personajes de The Amazing Digital Circus Así que vamos a empezar ya y poco a poco estoy recuperando la voz Vale, primer personaje, vayan apuntando los códigos que van a aparecer en la pantalla Tenemos el primero que es este de aquí, vale, que es la cabeza, vale, tenemos el primer personaje que es Pomi Vale, tenemos la cabeza, vamos ahora con la camiseta que es esta que tenemos por aquí, vale, camiseta ahí, muy fachera Después los pantalones y con estos 3 códigos ya seríamos Pomi en Brookhaven Pomi, vale, la personaje de esta serie que se está haciendo muy viral, vale, vale, que facheros estamos eh La verdad es que me gusta bastante como, como que, a ver, que podemos hacer para trolear un poco Vamos a repartir, a ver, podemos repartir un poquito de, mmm, 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 de doritos por aquí para la gente A ver, a ver, a ver, a ver, tenemos mucha gente por aquí Hola buenas, quieres un poco de doritos para ti también y para ti también Está toda la gente vestida de, pues, de Halloween, obviamente, porque estamos ya en estas fechas, vale, no me aceptan los doritos Bueno, no pasa nada, vale, primer personaje desbloqueado y vamos ya casi a por el siguiente Porque en este vídeo vamos a ver muchos de ellos Vale, Dios, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Este personaje me da mucho miedo Hola, buenas, madre mía, es todo oscuro Bueno, pues toma un poco de doritos y listo, aquí tienes y yo me marcho Que miedo, corre Loki, corre Vale, nos vamos a poner otra vez nuestra vestimenta de Loki, vale Aquí la tenemos y vamos al siguiente personaje Nos ponemos por aquí Y vamos con los códigos Vamos con la cabeza Lo primero de todo, este código de aquí Buena es la cabeza, pues, de, eh, que es una boca, literalmente Esperen, nos vamos a quitar también nuestra cara por aquí Y listo, y nos ponemos así todo blanco Yo creo que mucho mejor Después ya pasamos con la camisa Es este código que estamos poniendo ya, vale Muy elegante, Kane o Kane, como queráis pronunciarlo Y aquí tenemos el pantalón Y ya tendríamos el personaje Dios, este creo que me gusta hasta más, eh Mirad, mirad la cabeza Que es una boca, unos dientes muy blancos, muy perfectos Y bueno, los ojos sí que dan un poquito de miedo Luego está el sombrero, muy elegante Y también... ¡No me lo puedo creer! Acabamos de encontrar otro personaje Está un personaje aquí en Broke Lo hemos encontrado, tío, no me lo puedo creer Pues luego os enseñaré a vestiros como ella también Estamos aquí un montón Bueno, 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 qué vídeo más épico Vale, vamos a pillar de aquí A ver, a ver qué podemos pillar Vamos aquí a hacer truco o trato en Broke A ver si funciona También tenemos aquí a Wider Bunny Dios, qué miedo me está dando esto Bueno, truco o trato ¿Me das caramelos o qué? Vale, no, estoy llamando a la policía ¿Qué está pasando en este servidor? Dios, estoy flipando Y aquí tenemos más gente ¿Y estos quién son? Tenemos a Cameraman Y a... Madre mía, el servidor de los disfraces Literal Bueno, mejor me voy a ir No me han dado caramelos Así que luego probaremos en otra casa Porque vamos al siguiente personaje Esto está siendo muy, muy épico Vale, vamos a poner por aquí Bien, chicos Nos vestimos de Loki Y ahora ya vamos con los códigos Primero de todo, siempre empezamos por arriba del todo La cabeza Ahí está Y vamos a hacer ahora mismo Jax, ¿vale? Tenemos la cabeza Tenemos la camisa por aquí A ver, nos la ponemos correctamente Esta de aquí Y después el pantalón Ahí está Este código Ya lo tenemos Vamos a ponernos un color así Violeta, morado A ver Yo creo que este no Este no exactamente Mmm... Yo creo que sería así más o menos No, no Yo creo que mejor uno de estos Vale, ahí está Ya somos Jax El conejo En la serie es bastante más alto Pero aquí no me puedo poner mucho Pero bueno Madre mía Se están quemando todas las casas Vale Jax es buena persona Así que vamos a ayudar Vamos a sacar aquí el extintor Vale, también necesitaremos una cama Por si no nos dejan entrar Y vamos rápidamente hacia la casa Se está quemando la casa De Eh... Wider Bonnie Dios, está todo, todo quemado Bueno, bueno Vamos a ayudarle A ver Ahora también somos un conejo Somos los dos conejos Jax, jax Dios Que miedo me está dando Bueno, te ayudamos Voy a quitarte el fuego que tienes Por aquí Por tu casa Vale Tranquilo Que yo te ayudo Stop Ah, ah, vale, vale, vale No quiere que le ayude Ah, vale, vale Quiere la casa con fuego Vale, vale Pues ya me voy No te preocupes Yo me marcho Y listo Que me da mucho miedo esto Vale, me abre la puerta Vale, me ha dicho gracias Pero que pare Vale, muy bien Pues nos marchamos Creo que esta persona Este monstruo de aquí Este animatrónico Quiere Que se esté Quemando su casa No lo entiendo Pero bueno Allá él Vale, nos cambiamos de nuevo Vamos al siguiente Personaje Llegamos ya a tres Y vamos con El cuarto Si está encantado este vídeo Compártelo con tus amigos Para que vean todos los códigos Y vestirte con ellos De todos los personajes Y también para más vídeos Pues de este estilo Vamos a seguir Vamos con la cabeza De la siguiente personaje Es esta de aquí Vamos con Ragata Con la muñeca Vale Quitamos esto de aquí Y ya tenemos la cabeza Vamos ahora Con la camisa Que es este código Lo ponemos Copiamos y pegamos Y también El pantalón Ahora sí Ya tendríamos Nuestro siguiente personaje Voy a hacerla un poquito Más pequeña ¿No? Porque bueno Se supone que es Una muñeca Y así Sí que estamos Muy, muy bien Vale Vamos ahora A ir hacia las casas A ver si tenemos suerte Con el truco O trato Y nos dan caramelos Nos dan alguna chocolatina Vale Esa casa da miedo A ver Podemos probar con alguna Y aquí a quien tenemos Vale Hola Habrá alguien Vamos a tocar el timbre A ver si tenemos suerte O a ver si pasan De nosotros Vale Creo que en esta casa No hay nadie Así que nos vamos A marchar Vale La siguiente Mira Tenemos la casa De la muñeca Vamos a tocar el timbre A ver si está en casa Ahora es como que le hemos Copiado un poco La esquina Vale No creo No está en casa No está en casa La buscamos ¿Queréis que busquemos A nuestra gemela? Vale A ver A ver ¿Cómo la podemos buscar? Pues pillamos la bici Y vamos aquí A poner la super velocidad Y a ver Y a ver ¿Por qué parte Del mapa Está? Vamos 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 Haremos un bailecito Fachero Con ella Vale Hola Está por aquí Mi gemela No, no está Creo que Creo que se ha manchado No, no la encuentro No encuentro A mi gemela A ver Si está por alguna casa Vamos a comprobarlo Tranquilamente Uy Tenemos a Spiderman También Mira Y ahí está Y ahí la tenemos Tenemos a nuestra gemela Hola Vamos aquí a hacer Un bailecito Fachero Con ella Mira, mira Que nos quiere pillar Ah, no, no Nos quiere secuestrar Spiderman No, no, no Vale, bailecito Fachero Aquí con nuestra Amiga A ver, a ver Bailecito Haremos Este de aquí Este, este, este Bailecito Fachero Mira, estamos Literalmente Iguales, eh Tenemos la misma cabeza El mismo cuerpo Mira, mira, mira Baile muy Fachero Entre las dos Increíble Que videazo Bueno, yo ahora me marcho Que me tengo que cambiar De otro personaje Adiós, nos vemos Hasta luego Adiós Te dejo ahí bailando Nos vemos Bueno, chicos Vamos a cambiarnos Y vamos al último personaje Tranquilos Que mi voz se irá recuperando Poco a poco Es que he cantado mucho estos días Vale, vale, vale Vamos a seguir Vamos a poner nuestra skin Vale Y ahora vamos a empezar Con el último personaje Si queréis más personajes También sabéis lo que tenéis que hacer Pues apoyar un montón Este vídeo Vamos ahora Con Kinger Que es Pues una especie De rey No Así que tenemos La cabeza Y tenemos Por aquí también El código De la camisa Y el código De los pantalones Y ahora Sí que sí Seríamos Kinger En Brookhaven Mira, mira, mira Qué facheros andamos Dios Parece que los ojos Se le vayan a explotar Literalmente Señora ¿Está usted bien? Vale ¿Quiere ayuda? A ver Pues nos la llevamos Y a ver Dónde la podemos dejar A ver Pues nos marchamos Rápidamente Y la dejamos Pues A ver Por aquí Había un sitio Creo que la podemos dejar Mira Sí La vamos a dejar En el restaurante Para que te comas Unas buenas pizzas Bueno chicos Pues con estos Cinco personajes Hemos visto A Ponme A Kane A Jax A Ragata Y a Kinger Y bueno Ya sabéis Que si queréis Más vídeos Y más personajes Pues apoyad Un montón Este vídeo Porque este Lo dejamos Por aquí Espero que os haya Encantado Si queréis más vídeos Como estos Suscribiros al canal Para formar parte Del Team Loki Solo estas Muchas gracias Y si no A que esperas Porque se vienen Muchas locuras Y mucho contenido Aquí en el canal Muchas gracias Por el apoyo Y nos vemos En la próxima Chao Chao